¿Qué hemos de ver? ¿Qué hemos de ser? ¿Qué hemos de hacer? ¿Y recorrer? Diversión, nuestra pasión. ¡Vamos, cajitos, andando! ¡Vamos, cajitos, andando! Kit y Kate. Vestido para enfermar. ¿A qué quieres jugar hoy, Kate? Veamos en la caja. Mira, Kit. ¡Son maletas! ¡Vamos a un crucero en el océano! ¡Para ver las maravillas del mundo! ¡Eso parece un tifón de diversión! ¡Vamos, gatitos, andando! Kit y Kate salieron de su caja mágica y abordaron el S.S. Menino. Estaban ansiosos por averiguar a dónde irían primero. Bienvenidos a bordo, pasajeros. Nuestra primera parada será en la pequeña esfinge, en el desierto achicharrante. El clima de hoy será soleado y muy caliente. Kit, ¡vamos! ¡Hay que vestirnos! Increíble, ¿no? Va a ser mucho calor, Kit. ¿No quieres usar un short y una playera? ¡No! ¡Eso es lo que todos usan! Ok. ¡Sonríe! ¡Ah! ¡Qué calor! ¿Qué no fue divertido? ¡No! Atención, pasajeros. Nuestra siguiente parada será en las Islas Escarcha. El clima de hoy será nevado y muy frío. ¡Guau! ¡No puedo creerlo! ¡Hay que cambiarnos! Kit, va a ser mucho frío. ¿No quieres ponerte un abrigo? ¡Claro que no! ¡Me veo mucho más genial con esto! ¡Ok! ¡Huisqui! ¡Frio! ¡Guau! ¡Qué foto tan linda! ¡Sí! ¡Genial! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chu! Nuestra siguiente parada, las cascadas lloronas de Mojaterra. El clima de hoy será lluvioso, seguido de chubascos y lloviznas. ¡Ya sé qué ponerme! Mmm... ¡Yo también! ¡Achú! ¿Estás seguro? Está lloviendo muchísimo. ¡Pero me quiero ver muy bien! ¿Alguna vez habías visto tanta agua? ¿Ah? ¡Achú! Kit, cúbrete la nariz, por favor. ¡Achú! ¡No me siento bien! ¡Yo tampoco! ¡Achú! Te resfriaste y se lo contagiaste a tu hermana. Nuestra siguiente parada, Bella Gélida. ¡Hay que prepararnos, Kate! ¡Achú! Ustedes no irán a ningún lado. Tendrán que quedarse en cama hasta que termine el crucero. ¡Hasta que termine el crucero! ¿Me temo que sí? ¡No! ¡No es justo! ¡Achú! Y entonces, llegó un extraño misterioso. ¡Se ven terribles! ¿Qué fue lo que pasó? ¡Kid hizo que nos enfermáramos! ¿En serio? ¿Cómo? Primero él quiso usar su chamarra en el desierto. Y le dio mucho calor. Luego, le dije que usara algo caliente. Pero me veía mejor con mi short. Luego le dije que se llevara su impermeable a las cascadas. Pero no quise hacerlo. Y me empapé. Y me enfermé. Bueno, cualquiera se enfermaría vistiéndose así. Oh, ahora lo entiendo. Si no te quieres enfermar, tienes que usar la ropa indicada para el clima. ¡Gracias, ma! Oigan, ¿cómo lo supieron? Lo siento, Kate. Intentémoslo de nuevo. Pero esta vez, prometo que me vestiré muy bien. ¡Ya sabemos! ¡Ahora regresemos! Kit y Kate empezaron de nuevo su aventura. Pero esta vez, Kit eligió la ropa que era indicada para el clima. Cuando iba a hacer calor, Kit usó su short. Y cuando el capitán dijo que haría frío, usó una chamarra calientita. Y cuando el pronóstico dijo que iba a llover, Kit se veía muy feliz con su impermeable. ¡Atención, pasajeros! Nuestra siguiente parada es el Bosque Arcoíris de Villa Fresca. El clima de hoy será frío y con viento. Bueno, parece el clima para suéter. Y Kit aprendió que, cuando eliges la ropa correcta, puedes pasarla genial sin importar el clima. ¡Mira! ¡Guau! ¡Gracias!